En medio del último Consejo de Política Social, los mandatarios de Palmira, Buga, Candelaria, Buga la Grande y Trujillo fueron exaltados por parte de la gobernadora del Valle, Dilan Francisca Toro, por la creación de estrategias y acciones afirmativas a favor de las mujeres y del sector LGTBI, a través de la campaña Ranking El Valle para Ellas. Hicimos un reconocimiento a los alcaldes y a los enlaces de género y de no violencia contra la mujer de los municipios, cinco alcaldes que salieron elegidos por estar realizando muy bien la ruta de la no violencia contra la mujer y pues quisimos hacer ese ranking entre los alcaldes. Los alcaldes y enlaces de la población LGTBI agradecieron el reconocimiento recibido por parte de la mandataria y se comprometieron a invertir los insumos recibidos para continuar fortaleciendo los proyectos de las mujeres. Tener ese reconocimiento es un paso muy importante para seguir luchando por los derechos de las mujeres y de la población y del sector social LGBTI. Estamos haciendo un trabajo articulado, departamento, Buga y agradecerle a hombres por ese reconocimiento que se nos hace. Seguimos trabajando en la protección de los derechos de la mujer. Durante el consejo la gobernadora también destacó los avances en el tema de seguridad alimentaria y fortalecimiento del plan de alimentación escolar.